Cristian Huertas, el Country Manager en México de Vinex. ¿Quién es Vinex? ¿Qué hace? ¿Qué productos, servicios tiene? Mira, Vinex es una compañía que fue fundada a finales del 2017 en España. Ofrece a las personas una tarjeta de débito, marca Mastercard, y esto es importante porque esto les permite hacer compras en prácticamente cualquier comercio del mundo. Una aplicación a través de la cual pueden ver todas las operaciones de su tarjeta, pueden bloquear y desbloquear su tarjeta, hacer transferencias entre distintas cuentas, hacer recargas a su cuenta a través de distintos puntos físicos o virtuales. Lo pueden hacer a través de Spay o a través de una gran red de corresponsales que tenemos que hoy suma más de 30 mil puntos, y acceder a una gran suite de servicios financieros a través de nuestro marketplace de servicios. Mira, la tarjeta no tiene ningún costo. Las personas no tienen que tener ningún balance mínimo ni tienen una comisión por mantener la cuenta con nosotros. La tarjeta la pueden pedir a cualquier lugar dentro de México que ellos quieran. A la puerta de tu casa te llega la tarjeta. Y tú lo único que tienes que hacer es meter tu dirección cuando estás haciendo el proceso de registro para que te llegue a donde tú quieras. En 48 horas. Cristian, de nuevo, gracias. Que tengas muy buena tarde. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, estamos en contacto.